Jaja, 2017, yo, yo, los guerreros, aztecas, nisco, chumbi, chumbi, chariot, chariot, Kionlek, entro al tatami, dispuesto a ganar, la gente en las gradas, empieza a gritar Ya quiero pelear, patatas tirar, pónganse bien vivos que los puedo nokear Guerreros, aztecas, ahora empieza esto, ya no hay marcha atrás, haciendo bien este Empiezo a cintar, uno, dos y tres, chaggy tal vez, pero no le corras porque voy a empezar Yo vine a ganarles, amigo no te amargues, gajes del oficio Yo vine decidido con mi homeboy murra confirmando lo que digo Haciendo bien las cosas, rifando aquí en Jalisco De costa a costa es mi estilo, desde Oaxaca hasta Rosarito Puros amigos en el estado, también el distrito San Luis Potosí y no para y pregunten por Colima ¿Quién está en la cima? Guerreros aztecas, digan lo que digan A los que escupen para arriba, en la cara les cae su saliva En la cara les cae su saliva Guerreros aztecas, está en la casa Si quieres guerra, métete al tatami a ver qué pasa Guerreros aztecas, en la casa es quien ataca Haciendo bien las cosas, es como se trabaja Guerreros aztecas, está en la casa Si quieres guerra, métete al tatami a ver qué pasa Guerreros aztecas, en la casa es quien ataca Haciendo bien las cosas, es como se trabaja Aquí no hay fábulas ni cuentos, solo trabajo duro y mucho esfuerzo Cientos de noches en desvelo, queriendo ser primero en el medio Aún cuando dudara aún de mi pasión por el taekwondo Me mantengo activo y movido, los años pasaron y me siento al cien Corriendo, pateando patada, patada, patada en el domín En la pancha o en tu cara Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Te cuenta el juez, ya no hay más que hacer Yo vine a vencer de tus errores Debes aprender cómo late Guerreros aztecas, en la casa otra vez Ha, ha, ha El escudo de guerreros en el pecho es mi tatuaje Muy triste, desde la muerte de mi madre Quien me guía desde el cielo como un ángel Cómo olvidarme de mi esposa y sus consejos Historia hecha en este medio Desde cuando, homie, you know Guerreros aztecas, en la casa Si quieres guerra, métete al tatami a ver qué pasa Guerreros aztecas, en la casa es quien ataca Haciendo bien las cosas, es como se trabaja ¡Ja! 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 ¡Dos mil diecisiete! ¡Zumbae!